Hola a todos, teníamos en mente, bueno teníamos pendiente, hacer un nuevo vídeo de la moto de la semana esta es la sección en la que compartimos las motos más interesantes que vemos anunciadas en internet milanunciosmotos.net, vivo, la maneta, wallapop, etc. pues bueno, llevamos un tiempo sin publicar, así que toca ir a por una y bueno, así como pista, antes de meternos al lío, es una moto bicilíndrica de 1000 cm3 y de la marca BMW, bueno, ya he dicho todo básicamente y vamos a por ella a ver dónde estaba, aquí, aquí la tenemos, una R100, la tenemos en Kipuzkoa a un precio bastante atractivo, ya que por debajo de 4000 euros no se suelen anunciar aquí pone ya ni cambios ni ofertas ridículas, ni ofertas ridículas, nos quedamos con esto pues bueno, puede ser ligeramente negociable a 3500 seguro y partiendo de que es una R100 en muy muy buen estado, matrícula San Sebastián P, por cierto para aquellos donostiarras que siempre buscan la matrícula SS pues bueno, es una opción muy interesante, kilometraje 17.000 cosa que a mí me extraña, porque estas motos con la antigüedad que tienen esto sale a 500 km por año, cosa que me parece muy improbable pero bueno, aunque sean 117.000, 17.000 puede que sea lo que marque que solo hay dos fotos laterales, puede que en el marcador tenga 17.000 pero esto es porque el marcador ha dado la vuelta y pueden ser perfectamente 117.000 que serían kilómetros muy razonables así que bueno, una moto de 1000 cm3 y que pone ITV al día, documentación al día hay que repararle un par de cosas pone, gotea algo de aceite de motor por de pronto miramos al suelo, siempre recomiendo esto pues igual es esto el aceitillo que se ve aquí en esta segunda imagen no se aprecia nada tenéis que tener en cuenta los anuncios que veis de motos fijaos siempre el suelo, si lo anuncia en su parking de casa pues seguramente tenga un montón de manchitas de aceite pueden ser de gasolina, pero la gasolina se evaporaría así que si quedan manchas, es suciedad o aceite y me suena que esta moto, me suena que estaba en 4.500 euros así que le ha pegado un descuento, se ve que quiere quitarla en 3.500 euros sería un preciazo y bueno, animaros a contactarle la verdad que no tengo ni idea quién es ni aquí en Nordicia ver todos sus anuncios así que bueno, tiene un poco de todo una de estas, una Chappie se ve que es un tipo que sabe es justo la moto que tenemos a ver, ¿dónde está? aquí mismo esta es la Chappie que tenemos nosotros esta está matriculada con matrícula de ciclomotor porque es 50 centímetros cúbicos y esta él la tiene en muy buen estado pero sin papeles, ya se ve le falta la matrícula es una moto interesante si queréis dos en uno, moto de la semana pero bueno, la principal sería la R100 vende todo tipo de artículos se ve que no es profesional una automoto S98 le gustan las motos curiosas sin duda coleccionables también pero bueno, de entre todas ellas me quedaría yo sin duda con la R100 esto es una moto perfecta para mantener clásica o por supuesto para modificarla si alguno quiere contactarle seguro que os atiende sin problema y bueno, ¿qué haría yo con una de estas? pues se puede customizar a estilo acaferracer con seguimandillares colín tal y como lo tiene ahora un tipo colín de RS pero claro, el asiento este es kilométrico aquí entran tres personas siempre lo decimos así irónicamente nosotros siempre recomendamos del centro tirar para arriba y aquí sería el cierre en U y entran dos personas sin problema confirmado tampoco vamos a poner a dos a dos personas bien gigantes, bien grandes voluminosas pero por ejemplo Juanpa y yo entramos sin problema en los asientos que al final de aquí a aquí rondan 53, 54, 55 centímetros esto ya se extendería a 70 y eso que se encuentra en buen estado así que a por ella falta el número de teléfono aquí lo tenéis así que no le hagáis cambios y alguna oferta seria con ITV es una buena propuesta venga, un saludo nos vemos